Me hace quedar, me hace quedar Cielo, me hace quedar Me hace quedar y se me hace quedar Es que el sol me hace quedar Cuando me toca, siento desmorzar Si el sol me hace quedar Voy a vivir la tierra Voy a vivir con paz A ver, a ver, a ver, a ver Yo me puedo quedar Cuando me toca, no me hace quedar A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Cielo Y cuando me toca Mi alto espíritu Yo lo canto en cielo Y cuando me toca Mi alto espíritu Yo lo canto en cielo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!